En suma, se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos. El director del hospital, de acuerdo a lo que me informaron, quiere participar, quiere colaborar, quiere ayudar. De todas maneras, la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación sobre el contrato que se tiene, el incumplimiento de la empresa y cualquier otra irregularidad. Y subrayar, dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir. Ya en este hospital, ya el director aceptó que se va a aplicar lo de la gratuidad y vamos avanzando en todo esto. Y lo que mencionó aquí el doctor Hugo, subrogaciones que se daban para abasto de medicamentos, para servicios de todo tipo, no van a seguirse manteniendo, no podemos transferir las responsabilidades que tiene el Estado en materia de educación, de salud a particulares. Eso fue parte de la política neoliberal. Nosotros sostenemos que el Estado no puede incumplir su responsabilidad social, para que quede claro este tema. Hay un cambio completo. Vamos a pasar, si les parece a…